Al mediodía, Ariel Sigler llegaba a su casa en Pedro Betancur, en la provincia de Matanzas. Condenado a 20 años en 2003, era el preso más grave. Una paraplegia le mantiene en una silla de ruedas desde hace 20 meses. Bastante frágil y cansado, se mostraba firme en continuar su lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Creemos que solamente esto no se está en que continúe estas liberaciones, porque nadie debe estar preso. Todos deberemos estar en las calles. Su liberación es el primer gesto humanitario. El gobierno cubano cree que las gestiones de la iglesia y la presión internacional han tenido repercusión. Es lamentable que haya sucedido un muerto para que el mundo entero se tenga que conocer que aquí en Cuba se violan los derechos humanos. También podemos decir que nuestro hermano que se encuentra ingresado en el hospital bastante con estado de gravedad, en una huelga de hambre, se llama Guillermo Fariña. También le debemos también a él compartir un reconocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! La descarcelación de Ariel Sigler y el traslado de otros seis presos políticos es el segundo paso que da el gobierno cubano en apenas dos semanas tras el diálogo abierto con la iglesia cubana. Un gesto que llega dos días antes de que la Unión Europea revise la posición común que condiciona las relaciones con la isla a la apertura democrática y a la mejora de los derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!